La verdadera felicidad Los parámetros humanos sobre la felicidad son totalmente diferentes a los parámetros divinos sobre la verdadera felicidad. La sociedad impone algunas condiciones particulares para alcanzar la felicidad. Se supone que para alcanzar la felicidad hay que tener una buena posición social, muchos recursos, un buen matrimonio, hijos buenos y sanos, muchas posesiones materiales, una buena casa, un buen carro, muchos amigos, una vida social activa y con mucho reconocimiento, una buena y próspera profesión, una vida sin muchos problemas y dificultades, entre otros. No obstante, hay personas que aún teniendo todas estas cosas, no logran alcanzar la verdadera felicidad. Surge entonces el cuestionamiento. ¿Qué es necesario para alcanzar la verdadera felicidad? Esta es la disyuntiva que más ansiedad provoca al ser humano. ¿Cómo ser feliz? Nos esforzamos toda la vida por alcanzarla y cada vez que parecemos estar cerca, vuelve y se escapa de nuestras manos. Pareciera ser algo abstracto, una condición inalcanzable. Definitivamente que la felicidad desde la perspectiva humana siempre será inalcanzable. Siempre será algo abstracto porque nunca se podrán alinear todas las condiciones preestablecidas a beneficio de una sola persona. Porque la verdadera felicidad está basada en otras condiciones muy diferentes. Jesús se dio cuenta que el ser humano estaba equivocado con relación a la búsqueda de la felicidad y dejó claramente plasmado en el Sermón de las Bienaventuranzas las condiciones necesarias para alcanzar la verdadera felicidad, resumida en una clave fundamental, amar y ser amado. Jesús en el Sermón del Monte explicó quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es decir, felices o afortunados. En resumen, la felicidad divina se basa en nueve principios fundamentales. Uno, no poner su corazón en las cosas materiales, aprender a compartir y ayudar a otros. Dos, aprender a sobrellevar el dolor y las pruebas con paz y alegría, entendiendo que es una cruz que nos permitirá alcanzar el cielo esperado. Tres, ser pacientes, bondadosos, tranquilos y humildes de corazón, pese a la calamidad que estemos enfrentando. Cuatro, entender que la verdadera justicia sólo se encuentra en Dios y confiando sólo en Él, se recibirá el premio por lo que se ha padecido aquí en la tierra. Cinco, aprender a perdonar hasta que nos duela. Seis, esforzarnos para que todo lo que hagamos agrade a Dios. Siete, luchar por mantener la paz por encima de todo. Ocho, entender que el desprecio y la humillación por hacer el bien es un cumplido. Nueve, alegrarnos cuando nos insulten, persigan y nos calumnien por causa de Jesús, porque eso significa que estaremos cada vez más cerca de parecernos a Él. ¿Quieres alcanzar la verdadera felicidad? ¿Crees que puedas entender y vivir los principios fundamentales para alcanzar la verdadera felicidad? Si es así, no estás solo. Cristo está contigo. Él te dará las fuerzas. Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya Aleluya Jesús me haces tan feliz Aleluya Amén